Música Este, para mí, cambió completamente tanto mi vida como la de él, porque somos dos familias y porque fue una gran bendición. Este, era muy complicado el no tener nuestra casa y decir estoy en mi casa y el estar tiempo atrás batallando por una casa y el tenerla, este, ha cambiado mucho para nosotros por ser una gran bendición de Dios y la bendición de Dios que le ha dado al grupo de podernos ayudar y apoyarnos. Muchas gracias. 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 Gracias. Muchas 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 gracias. Gracias a Dios, pues ellos están, no están asistiendo constantemente a la iglesia, pero ahí están, este, estamos trabajando con ellos y próximamente pues vamos a tener un miembro más con esa bebé. Sí. 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 Muchas gracias. 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 Muchas gracias.